Ante las recientes noticias sobre un posible desabasto en algunas partes de México de productos de la canasta básica, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el abasto de alimentos a nivel nacional está garantizado. No hay problema, tenemos alimentos en el país y tenemos mercancías suficientes. Y estamos en un acuerdo con productores, con distribuidores, con comerciantes. Han cumplido el acuerdo que hicimos de mantener los precios de una canasta básica. Enfatizó que se van a mantener los precios tanto de energéticos como de la canasta básica y que distribuidores y comerciantes han cumplido el acuerdo con la federación para mantenerlos. El caso de los energéticos no hay ningún problema en cuanto al abasto y en cuanto al precio. Les diría que se van a mantener los precios de las gasolinas, del gas, del diésel, de la luz. Ya tomamos esa decisión. Y en el caso de los alimentos estamos también llevando a cabo acciones. Una de ellas es este acuerdo con los distribuidores, con los comerciantes de alimentos. Para el primer sistema de noticias informó Nasul López.